Sí, hubo reunión, inclusive fue el ministro de Seguridad, el comandante Martín. Y bueno, a partir de ahí, hubo una semana, una semana y media de presencia policial, todo. Pero bueno, nada más, después ya, como siempre, lo mismo. Y ahora se ha acrecentado más robo en la zona, no hay presencia policial. Uno llama al 911 y el 911 mucha burocracia. O sea, bueno, y después el patrullero no viene, y si viene, viene como a las dos horas. Hablamos a la comisaría, a todas las sesionales, no solo a la sesional Z, sino en todas las sesionales de los barrios. Tienen el mismo problema, el comisario, el que atiende, dice que no tiene móvil, que el móvil está hecho perder, que no tiene personal, bueno, etcétera, etcétera. Y cuando uno se reúne con la gente del, no es cierto, la Secretaría de Seguridad, con el ministro, el jefe de policía, ellos dicen que toda la comisaría también tiene personal, que los vehículos también, todo. Pero después uno llama y el comisario dice otra cosa. Al final, bueno, no se entiende nada. Lo que sí es que no se ve por la zona de San Pedrito y creo que en toda la zona de San Salvador y Jujuy no se ve presencia policial, ni en el centro se ve casi ya. En Almirante Verón tenemos un banco macro, hay muchos negocios y todo, no se ve nada de presencia policial. Hubo muchos robos, a jubilados, ajeastrenseuntas, en los famosos motochorros. De noche también en peligro, por ejemplo, en mi domicilio quisieron entrar el sábado de la noche, en otro domicilio entrar y llovaron. Bueno, así, o sea, no ha mejorado nada, ha mejorado, se ha empeorado, fue la última vez la gente del Secretaría de Seguridad, con el ministro y todo. De ahí ha sido peor el remedio que la enfermera, porque más delincuencia hay ahora. ¿Ustedes dicen que ahora se ha convertido prácticamente en una zona liberada? Prácticamente sí, porque hay problemas, hay de todo, hay prostitucción, hay pelea, hay desorden, hay robo, bueno, de todo, hay un caos. Entonces estamos muy tranquilos todos los vecinos, hablando con otros vecinos, con centros vecinales de otros barrios, otros sectores, también les pasa lo mismo. O sea, la seguridad pública está en desastre, hay que decirlo, hay que reconocerlo. ¿Cómo hacen ahora los vecinos como para prevenir esto, como para cuidarse? Bueno, lo que tenemos es, todos tenemos WhatsApp, tenemos la norma comunitaria, que por lo menos para estar atento. Y de ahí, bueno, hay vecinos en mi barrio, la mayoría están armados, no nos queda otra. Así que bueno, en algún momento va a pasar un desastre. ¿Y la única solución que les quedó a ustedes es protegerse a sí mismos? Sí, no queda otra, porque uno llama al asesional que corresponde, para que venga móvil, plantea la situación que está pasando, y no viene, no viene ya tarde, el 9-11 no es, no sé cómo maneja el 9-11 ahí, mal está todo, no hay presencia, no hay recorrido, no hay nada, no sé cuál planificación, qué planificación tiene, por no ser vida pública en la ciudad, y digamos en toda la provincia, porque no solo pasa en San Salvador, pasa en todas las ciudades. Pero lo más grave es esto, ¿no?, de tener que armarse para sentirse un poco seguro. Y sí, eso es lo que no, lamentablemente no se tenía por qué haber llegado eso. Esto ya viene de muchos años, pasaron, bueno, gobiernos, que siempre gobiernan los mismos acá, y la oposición que era en este tiempo oposición, y ahora están de oficialismo, y no ha cambiado nada, todo sigue igual, peor todavía. Así que bueno, a los vecinos les decimos que estén atentos, y yo creo que voy a coordinar con otro, estoy hablando con otra gente, con otro referente de barrio, centro vecinal, y vecinos autoconvocados, de convocarnos a hacer nosotros una asamblea, un cabildo, algo, para hablar justamente de la inseguridad pública, y hacer una asamblea, un cabildo abierto, y bueno, y ver cómo hacemos, y exigirlo, exigir que ya por favor pongan, que trabajen por la inseguridad pública.